Y hoy vamos a ver lo último que he recibido de Aliexpress. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con un nuevo vídeo de esas rebajas de Aliexpress de hace un montón de tiempo porque me ha ido llegando todo con cuentagotas. De hecho, todavía queda algo por llegar que supongo que me dará para un nuevo haul. No son muchas cosas, pero bueno, yo creo que me llegará para hacer un nuevo haul sin necesidad de tener que comprar otra vez en las próximas rebajas, que por cierto, siguen haciendo rebajas cada 15 días, yo no entiendo nada. Así que es posible que cuando yo suba este vídeo haya nuevas rebajas y podáis comprar estas cosas también a precio rebajado. Muchas de estas cosas ya las he enseñado por Instagram, os dejo mi cuenta de Instagram por aquí porque me han ido llegando y no siempre subo el vídeo en el momento en el que lo grabo. De hecho, lo suelo subir un mes después de grabarlos y eso lo vais a notar cuando ya empiece a hacer calor y yo siga con ropa de empiezo. Bueno, esto es todo lo que me ha llegado en esta tanda y es papel y son acuarelas. Pero antes de meterme a que veamos todo esto en detalle, quiero dar las gracias a los miembros del canal, que os los dejo por aquí y ya sabéis que os podéis apuntar por ahí abajo y así estaréis contribuyendo a que yo pueda seguir trayendo este tipo de cosas y a que YouTube se enriquezca principalmente. Pero bueno, pues eso que mientras van pasando, os voy contando un poco. He pedido papel y he pedido acuarelas. El papel, la mayoría es de Paul Rubens y luego está este álbum que lo pedí con un objetivo muy concreto y que probablemente ya habréis estado viendo en alguno de los directos. Bueno, el primero que os voy a enseñar ya lo habéis visto. Este es el nuevo. De hecho, ni siquiera le he quitado el papel este. Simplemente miré qué pasaba y creo que me equivoqué. ¿Os acordáis que cuando os enseñé estos cuadernos de estos blogs de acuarela os dije que sospechaba que los dos me habían mandado el azul y el negro con las hojas del azul, con el grano medio y no con el grano grueso? Entonces iba a pedir, pedí otro blog para ver en qué me había equivocado y pedí otra vez el azul en vez del negro, que es el que sospecho que estaba mal. Así que pues no hemos salido de dudas de nada porque este sigue teniendo el mismo tipo de grano que tienen tanto el azul que ya tenía de antes como el negro que ya tenía de antes. Así que no ha servido de nada pedir esto. Pero bueno, no importa. Pues tengo otras 20 hojas de papel de este que además no está mal, no está mal. No sé si habréis visto ya la prueba en el canal o si la veréis más adelante porque bueno, en fin, mi forma de grabar últimamente está siendo un caos. Si ya lo habéis visto, pues ya habréis comprobado que el papel está bastante bien y tampoco me viene mal tener uno de más, pero sigo teniendo curiosidad por saber cómo es ese papel de grano grueso o si en realidad el grano grueso y el grano medio son los dos iguales. Sigo teniendo curiosidad por saberlo y no he salido de dudas. Bueno, el siguiente que os quiero enseñar es, os voy a enseñar primero este, este aquí. Este es, bueno, os lo enseño también aquí, aunque brilla un poco porque la portada es así como texturizada y no sé con las luces lo que vamos a ver. Bueno, aquí más o menos. Bueno, estos son blocks que son 50% de algodón, no son 100% de algodón, o sea, son como los azules, el azul, el rosa y el negro. Entonces tiene, también va encolado por todas partes. Este me ha llegado, este no lo he intentado abrir, pero bueno, me ha llegado al parecer aquí un poco roto, pero no me importa. Veis que lleva esta caratura negra, que es como la protección y que hay que quitársela. Así que pues vamos a quitarle esto y vamos a ver cómo es, porque no ponía, creo que ponía que era grano medio, pero no estoy segura. Entonces vamos a ver el tipo de papel que es. Pues sí, es algo parecido al grano medio. Son 20 hojas y está pues este tamaño, que es el equivalente a la 4, que en realidad no es a 4, es un poco más pequeño, pero ahora mismo no recuerdo si es 16k, 4k, 8k, en fin, el más pequeño es el 32k, que es este, que es más o menos una 5, aunque también es un poquito más pequeño que la 5. Luego está el 16k, que es la mitad, pero que en realidad es el doble de grande, que es este. Vale, y aquí creo que tenemos, bueno, es que está, la mitad está en chino, entonces pues no sé, no sé a qué se refiere. Tienen 20 hojas y luego hay uno más grande, que será más o menos la 3, que será pues más o menos como esto, así abierto, un poco más pequeño, más o menos así. Y ese no sé si tenía 10 hojas o tenía 20 hojas. Y no sé si era en este modelo de papel en el que había una especie de A2, o si es en esos de los azules y rosas, no lo sé. Pero bueno, este está muy bien de precio, muy bien de precio. Creo que es el más barato de todos, a excepción del papel que está suelto, que es una de las cosas que me falta por recibir, el papel suelto, porque he pedido a diferentes tiendas y en vez de pedirlo todo a la misma y que me llegara todo a la vez, pues lo pedí a diferentes tiendas mirando los precios. Y en fin, pues todavía no ha llegado. Ese es el que me da un poco de miedo porque me temo que no llegara en buen estado, pero bueno, grano medio todavía no lo he probado, pero sospecho que debe ser muy muy parecido al bloc azul. Así que creo que me va a gustar y creo que va a ser uno de esos blocs con los que iré repitiendo. Y por último, de Paul Rubens he cogido, bueno en papel, de Paul Rubens he cogido este bloc, que este sí que es 100% algodón. Hay diferentes portadas, bueno del otro también hay diferentes portadas, aunque los blocs son los mismos. Las hojas son las mismas, pero se pueden elegir diferentes dibujos, de luego pues yo que sé, te los puedes guardar, aunque tienen un montón de logotipos y cosas, especialmente aquel. Entonces bueno, este es este, este de aquí y este pues es 100% algodón. Vamos a quitarle esta cosa, veis que también tiene como un protector, que tiene aquí el logotipo, aunque yo no sé si en cámara se verá, porque está ahí como muy flojo. No, espérate, que tiene, no, 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 no. Tiene dos papeles protectores, tiene esto y tiene el cartón como tenía el otro. Vale, pues vamos a quitar este y voy a intentar no marcar las hojas como he hecho con el de antes. Vale, lo quitamos por aquí y ahora a partir de aquí voy a tirar y ya está. No he marcado las hojas. Vale, este también es grano medio, lo veo un pelín más grueso que el otro y este sí que es 100% algodón, así que en algo se debe notar. No se puede elegir textura, no hay, bueno, por lo menos en la tienda y lo miré también en la que se supone que es la tienda oficial y tampoco había diferentes, no había texturas diferentes. No sé si la veis, pero es la misma textura que tiene el bloc azul y que en el otro vídeo que hice sobre estos blocs se llegó a apreciar, solo que este pues dice ser 100% algodón, así que pues lo probaremos. El tamaño de los dos blocs es el mismo y me imagino que si comprase estos en tamaño A4 también sería, bueno, en este A4 extraño también sería el mismo tamaño. Así que tengo estos dos que son 50% algodón y este que es 100% algodón. Veremos si hay diferencia entre unos y los otros. Y por último compré esto. Pensaba que había comprado el de 20x20, pero al parecer cogí el de 26x26, que tampoco me viene mal para lo que quiero hacer, pero bueno. Esto es papel liso, es papel de, no sé si es de algodón o de qué es, pero bueno, es bastante gordo, es de 300 gramos. Todos esos también son de 300 gramos. Me gustó el formato porque lleva estas anillas. El papel se puede coleccionar aquí para hacer las tablas de muestras. Entonces no voy a hacer todas las tablas de muestras que ya tengo hechas en este papel, pero sí que quizá haga tablas de mezclas, tablas de muestras de paletas más pequeñas, porque las de paletas más grandes las voy a tener que seguir haciendo. De hecho me gusta mucho cómo queda en el papel canson y no sé si me van a gustar en este, pero bueno, es así como un papel color crema, es bastante gordo y lo que son las portadas y eso, pues son bonitas. Sí que me hubiera gustado que vendieran suelto, aunque aquí no creo que quepa mucho más papel. Creo que son 20 hojas lo que lleva y no creo que quepan muchas más, pero bueno. Es verdad que en el tamaño grande solo hay dos o tres diseños diferentes y en el tamaño pequeño hay un montón de diseños diferentes. Os voy a dejar abajo la tienda, aunque lo tienen en varias, pero yo lo compré en una en la que suelo comprar y que las cosas llegan en una o dos semanas, así que esa me parece una tienda bastante recomendable y los precios son más o menos los mismos en todas. Entonces, pues no sé si cuando acabe este pasaré a hacer las muestras o las tablas de mezclas o lo que sea en el otro más pequeño o igual en ninguno, porque a lo mejor no me gusta el papel y lo odio. No lo sé, pero bueno, supongo que ya habréis visto en algún directo este papel, porque voy a empezar los directos con con este papel ya en breve y ahora el tema acuarelas que he pedido. Bueno, pues he pedido tres cosas. He pedido estas dos cajas de acuarelas que no me fío mucho de ellas. Esta podía haberla pedido en 24 o en 48 colores, pero dije mira Isa, no, no, porque no parecen acuarelas de fiar. Y esta fue lo mismo. Aunque estas tampoco parecen acuarelas de fiar, sí que tenía intención de pedir 48 colores, pero en las rebajas estaban agotados. Ahora vuelven a estar en esto, pero no me interesan ya. Entonces, bueno, una cosa que me llama la atención es esto. De cero a tres años, o sea, no que no las utilicen niños menores de tres años. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es escolar. Y en estas, pues no creo que lo ponga, porque por lo menos yo no lo he visto, pero tampoco creo que sean profesionales, ni mucho menos, porque esto creo que vale 7 euros, 7 euros. Bueno, mira, voy a empezar con las pequeñas. Estas son así, tienen ahí un barco pintado. La marca es esto de superior, superior o qué sé yo. Y simplemente pone aquí acuarela y algo en chino. Y cuando le das la vuelta, está al revés. O sea, son para darle la vuelta así. Y aquí detrás te pone los colores, que tiene este color que se llama color piel, que me da muy mal rollo. Es que no tiene, por ejemplo, tiene un amarillo limón, pero no tiene un amarillo cálido. Y en cambio tiene esto. Y luego tiene un naranja y tiene un vermellón, que no sé si será un rojo frío o un rojo cálido. Imagino que es cálido, aunque yo a veces lo confundo, ¿eh? Puede que yo diga cálido y quiera referirme a frío. Me pasa como con la derecha y la izquierda. Si tiende a naranja, es cálido. Si tiende a morado o a azules, es frío. O a verde, si es un amarillo. Entonces, pues eso. Yo creo que en el vídeo del círculo cromático lo dije todo al revés constantemente, pero no estoy segura. Tiene este azul y luego tiene azul prusia. No sé, no estoy segura de que sea una buena selección de colores. Vamos a ver cómo es la paleta. Y vamos a esperar que no tenga papelitos pegados, por favor, aunque lo dudo mucho. Tiene papelitos pegados. Bueno, casi pegados. Bueno, por lo menos son solo 12. Son pequeños, son bastante pequeños. Este estaba medio despegado ya, pero bueno. Son pequeños y son unos godets raros. Bueno, ya la veremos. O a lo mejor la pruebo en algún directo, no sé. Tengo ganas de probarla. Y eso, selección de colores un poquito dudosa, pero hasta que no los pruebe, pues no sabré. Buah, esto es un marrón. Esto no es el rojo que esperaba. Me temo que va a ser una paleta un poquito inútil. Me temo que sí. A ver este. Bueno, por lo menos tiene un ocre. Que vete a saber cómo es. Pero no, este es un rojo cálido y no hay un rojo frío. Y si no hay un rojo frío, no tenemos morados. El Prusia, no sé si será en Prusia o qué será. No puedo sacarlo. Bueno, es igual. Ya la veremos en un próximo vídeo. Bueno, y ahora viene esta. Esta de 0 a 3 años. ¿Por qué cogí esta caja? Pues porque me recordó mucho a las Paul Rubens. Y eran unas acuarelas que ya tenía, de hecho, mirad, el mismo trapito. Ya las tenía controladas desde hace un tiempo. Un papel parecido. Bueno, este por lo menos está bien doblado. Aunque claro, esta es la caja de 24, no es la de 70, 48. Los mismos colores y los mismos códigos. O sea, los mismos nombres de colores y los mismos códigos. Sí, no, no. Por ejemplo, sé que en Paul Rubens el B193 es el ultramar de Francia. Sé que el A233 es el permanent yellow. No me lo sé todos, obviamente. Pero sí que sé algunos. El B220 es el madre red. Y ese también me lo sé porque lo uso mucho. Los códigos son los mismos. Está manchada. ¿Por qué? Y las cosas me dan mucho asco. Bueno, la caja es una caja normal. Voy a ver si la puedo sacar. No sé si llevará algún catálogo dentro o lo que sea. Es una caja normal. Y esto es una pegatina. Ni siquiera va como impresa. O sea, son cajas de... La caja es bueno. No está mal. Porque tiene cinco... Yo diría que... Mirad, tengo aquí esta. Que es la de White Knights. Que tiene cuatro. Cuatro espacios para mezclar. Y esta tiene cinco. No está mal. Entonces, bueno, cuatro. Y aquí también tiene un montón de espacios. Y... Ah, guay. Esta la caja se baja hacia abajo. Bueno, la caja... La caja puede ser aprovechable. Las acuarelas no lo sé. Y bueno, mirad las acuarelas. Pegatinas. Cómo no. Vamos a ver. Voy a sacar una. Si puedo. B220, madre red. Pues es que no sé qué colores. Me parece un marrón. No creo que sean los colores de Paul Rubens. No lo creo. Y bueno, a ver. Por ejemplo, aquí. Si este... Esto es igual. Voy a por la lupa. Porque no veo nada. Vale. Esto es lo mismo. Pv19. Dice que tiene resistencia 7. Y bueno, lo que pone abajo. Pues no lo sé. Entonces, C313 Violet. Y vete a saber. Los colores, desde luego, no tienen la misma pinta. Los colores se parecen a... Son estilo los... Ahora ya no me salen... A los Colman. ¿No? Sabéis que los Paul Rubens parece que están como más... Son... No sé. Como si los hubieran llenado directamente dentro de la pastilla. Las pastillas son más gordas. Y son de estas que hacen así un poco de forma de trapecio. No son completamente cuadradas como aquellas. Entonces, pues no creo que sea una copia de las Paul Rubens. O sea, que sea una copia no. Una copia obviamente es. Pero no creo que sean las acuarelas Paul Rubens bajo otra marca. Esto que pasa en China. Que hay compañías que hacen acuarelas genéricas. Y entonces, pues todas te vienen al final iguales. Como las Seami Art. Que seguramente esto debe ser parecido a la Seami Art. A lo mejor esto también. Entonces, bueno. Aquí no... El logotipo este no recomendable para niños de 3 años. Creo que nos da bastante idea de lo que van a ser. Y de que no van a llevar los pigmentos que tienen que llevar. Porque cuando son para niños, pues no llevan pigmentos tóxicos. Bueno, ya las veremos. Tengo la impresión de que esto va a ser muy malo. Muy malo. Pero bueno, en la presentación no está mal. Y la caja sí me gusta. Porque tiene aquí los 4 o los 5 compartimentos. Y normalmente suelen tener 3. Bien. ¿Y qué es lo último que he comprado? Pues esto. Estos son las acuarelas Paul Rubens académicas. No sé si habréis visto ya la prueba de las escolares. Que os las enseñé en el último haul. Y bueno, como os dije, hay 3 gamas. Las profesionales, que son las rosas. Las académicas, que son estas. Y las escolares, que son aquellas del loro. Entonces, estas son las académicas. El precio está muy bien. La presentación no está mal. Los tubos, estas acuarelas, están tanto en pastilla como en tubo. Y los tubos tienen la misma presentación. Esta con las letras, con esta caja azul claro. Si es la azul oscura, son profesionales. Si es la azul clara, son estas. Bueno, aunque la presentación es chula, no es lo mismo que la otra. Porque esto es una caja que simplemente se abre así y ya está. Y la caja es esta. Si están bien, pues la verdad es que vale la pena. Porque los precios por los que circulan estas acuarelas en el Express están entre 15 y 18 euros. O sea, están muy bien de precio. Las otras que vimos del loro están sobre los 13 euros. Que yo creo que os dije que eran 16, pero me confundí. Bueno, aunque depende también un poco de dónde las encontréis. También están en Amazon. Os voy a dejar los enlaces tanto de Amazon como de AliExpress ahí abajo. Y esta ya he hecho la prueba. O sea que no me voy a sorprender con lo que hay aquí dentro porque ya las he probado. No os voy a enseñar porque juraría que sí. Llené la tarjeta, así que no os la voy a enseñar. Pero bueno, miradlas. No sé si veréis el vídeo de la prueba antes o después de este. Pero era lo único que tenía. No iba a hacer un haul solo de esto. Y grabé la prueba porque no me podía esperar porque tenía muchas ganas. Así que os adelanto que son muy guays. Me gusta mucho la caja porque tiene mucho espacio. Lo que no me gusta es la forma en la que están metidas aquí las pastillas. Pero bueno, sí que me gusta mucho la caja. Y probablemente pues intente sacar este plástico en algún momento. Y tratar de colocarlas de otra manera. Porque para mezclas esto es genial. Es muy grande y mola mucho. Así que la caja esta me parece una pasada. Y bueno, eso ha sido todo lo que he recibido en este haul de rebajas eterno. Que no acaba nunca. Y no sé, ya no queda mucho. Así que espero... De hecho hay cosas que yo no sé si las voy a recibir. Porque están perdidas en el universo. Así que no sé si las voy a recibir. Pero bueno, hay un par de paquetes más que llevan más de una semana en España. Que esperaba recibir para poder juntarlos con todo esto. Que ya es prácticamente lo último que me queda. Pero que no han llegado. Así que pues ya llegarán. Decidme ahí abajo qué es lo que más os apetece que pruebe. Y el vídeo que más ganas tenéis de ver. Que a lo mejor es el de estas acuarelas y ya la habéis visto. Pero bueno, estas si no la habéis visto ya, esperadlo. Porque la verdad es que son muy guays. Son muy guays y no os vais a arrepentir si os compráis esas acuarelas. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like. Y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo. Para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Porque bueno, no sé si ha vuelto o es todo una... No sé cómo llamarlo. Una reacción en cadena del cambio de temática en el canal. Es cierto que a nivel de comentarios y de participación está funcionando mucho mejor. Y con mucha mejor calidad. Porque se han acabado el primer comentario, el segundo comentario. Y estoy muy orgullosa de eso. Pero también es verdad que el canal... Bueno, y lo estáis viendo. El canal parece, aparentemente, está totalmente estancado. Porque estamos perdiendo a todos los seguidores de papelería y tal. Entonces, pues bueno, aunque sí que se está llegando a más de 1.200 personas al mes, también se están marchando más de 1.000 personas al mes. Entonces, bueno, espero que se marchen pronto ya todos los de papelería para poder empezar a ver avances reales y que esto deje de estar estancado. Yo creo que también pasó cuando cambié de libros a papelería, que estuve estancadísima y luego tenía meses de 2.000 seguidores. Y eso, que sigáis compartiendo para que cada vez lleguemos a más gente. Y yo me siga animando a probar cosas surrealistas de AliExpress como esto. Si os gusta el canal, os podéis suscribir por ahí abajo. Y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, que yo este año no lo veo. Pero bueno, todavía quedan 8 meses por 8. Sí, 8. Qué poquitos, ¿no? Bueno, cuando veáis este vídeo, vete a saber, que igual lo veis en junio. Pero bueno, todavía quedan 8 meses de 2021. Y a lo mejor, pues remontamos este bache de abandono de gente que me seguía por la papelería. Y empezamos a remontar y consigo el botón de plata, que tengo muchas ganas de tenerlo y de ponerlo ahí con el resto de cosas. Yo este verano iré a Ikea y compraré lo que pretendo poner ahí. Pero bueno, todavía faltan unos meses para eso. Y la estación de papel es así que no va a ser posible, pero es necesaria. La estación de papel empieza a ser necesaria. Y si ya estáis suscritos, podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo. Y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo. Pero si no os avisa, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo. Lo tenéis por ahí abajo junto al resto de mis redes sociales. Llevará ya un rato por aquí, por pantalla. Y lo que también tenéis ahí abajo es la lista de correo donde yo aviso todos los domingos. De momento me estoy acordando de avisar. Pero bueno, no sé si llegará un momento en el que me olvidaré de que tengo que mandar ese email todos los domingos. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Gracias!